En el inicio del año lectivo 2021, muchas instituciones educativas han aplicado mecanismos de educación mixta, la que incluye la modalidad virtual de aprendizaje. El experto en temas de educación, Alex Bonilla, indica que esta estrategia debe ser complementaria con otros mecanismos. Y aquí hay que hacer importante hincapié en que la educación virtual no lo es todo en aprendizaje remoto en contextos de crisis, como en este caso de la pandemia. Pueden utilizarse otras herramientas más allá de las tecnológicas, como la televisión, puede ser la enseñanza radiofónica, puede ser que los maestros preparan las guías y le envían a los estudiantes, ya sean a través de WhatsApp, o sea que los papás llegan una vez a la semana o los estudiantes llegan dos veces a la semana a la escuela, a recibir las instrucciones, a irse a sus casas a trabajar y después regresar en otro momento. Eso se conoce en el ámbito pedagógico como la estrategia de aprendizaje invertido, un modelo que ha sido altamente probado y muy efectivo desde el Instituto Tecnológico de Monterrey, por ejemplo, y se propone una estrategia de enseñanza remota en donde se invierte un poco el rol de los estudiantes y del maestro y en ese sentido pues el aprendizaje fluye de otra manera. Destacó la necesidad de la profesionalización del cuerpo docente a fin de elevar la calidad de educación que se imparte en las aulas de clases. Un mejor nivel de preparación en las educadoras de preescolar, eso ha sido quizás uno de los elementos que más se destacan. Tenemos entendido que desde hace algunos años la intereducación viene desarrollando una estrategia de formación modular, sobre todo en la implementación del contexto, en el contexto, perdón, de la implementación del modelo de educación inicial y desarrollo infantil. Yo creo que es importante tomar en cuenta que aún en la pandemia estos procesos no pueden perder calidad alguna y no se trata de que los maestros y las maestras pasen por pequeños cursos. Se trata de implementar procesos de formación que cumplan con estándares mínimos, si podemos decirlo de esa manera, con estándares mínimos de formación. Y a pesar de que el Ministerio de Educación no hace mucho énfasis en usar las investigaciones que se generan con sus evidencias en el mejoramiento de la calidad de la educación, creo que es el momento para que se retomen estrategias que han sido exitosas en Centroamérica, que permiten mejorar la calidad de la formación de nuestros maestros. Marcos Medina, Noticias 12.